Teniendo en cuenta la información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y DEAN sobre la posible presencia de incendios forestales por las altas temperaturas, la Fuerza Aérea se reunió con Bomberos Valle para generar un plan de contingencia donde cada componente aporte con sus procedimientos. Para hacer un ejercicio de preparación para futuras eventualidades de incendios por las jornadas que se avecinan, queremos hacer esto de preparar nuestras tripulaciones, de armonizar las comunicaciones, de tener todo previsto para las posibles jornadas de incendios que tengamos eventualmente y de manera preventiva alistarnos y tener todas las capacidades para esas eventualidades. Las Fuerzas Aéreas cuentan con las diferentes capacidades para atender las emergencias forestales. Tenemos inicialmente articulado a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo las alertas a través del Cuerpo de Bomberos, las alertas quienes nos notifican y oportunamente tenemos los equipos de Bambi Buket, que es el sistema adecuado para extinción de incendios y lo empleamos de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos, depende de donde sea la conflagración, si es en la ciudad de Cali o en los municipios aledaños a la ciudad de Cali. Brindar una mejor y rápida atención al presentarse una emergencia es el objetivo principal de la Fuerza Aérea y los bomberos. Sumando esfuerzos, sumando capacidades, creemos que es la fortaleza de las instituciones, mostrando nuestras capacidades y uniéndolas nos fortalecemos y queremos salir adelante a estas eventualidades de incendios y creemos que la fortaleza está en que cada uno en sus capacidades y sus roles, empleándolas de la mejor forma, fortalezcamos este tipo de prevención. De esta manera la Fuerza Aérea Colombiana lidera estos procesos de planeación de contingencia que permite atender de una manera más rápido y eficaz las emergencias.